Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo Yo cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor Para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres Para que creas, para que pienses que te escucho yo Yo cierro mis ojos para que tú me quieras libremente Para que tú me digas y no tiembres y puedas darme tu amor Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente Para que corran tus dedos por mí Yo no te veré, yo no te veré Puedes hacer lo que quieras conmigo Que no te miraré, que no te miraré Hasta que tú me lo pidas amor Que no te veré, que no te veré, que no te veré Gracias por ver el video